Cuando siento que ya no te extraño apareces de nuevo Que vaina no, y te vuelves a robar mi corazón Será que tú eres mi eterna mujer Siempre que apareces me vuelvo a querer Tal vez te malvita más tierna que ayer El deseo de besarte no lo puedo detener Será que tú eres mi eterna mujer Siempre que apareces te vuelvo a querer Mi linda locura debo reconocer Que eres la tentación que no pude vencer Que me perdonen todos mis amores Pero tú eres la reina de mi vida Si mil veces te miro, mil veces me enamoro Mil veces me enamoro Ay, será que tú eres mi eterna mujer Siempre que apareces te vuelvo a querer Y al verte más linda, más tierna que ayer El deseo de besarte no lo puedo detener Y lo peor es que siento que me gustas más Es que siento que te quiero más Y esta vez, otra vez, me volviste a atrapar Será que tú eres mi eterna mujer Siempre que apareces te vuelvo a querer Y al verte más linda, más tierna que ayer El deseo de besarte no lo puedo detener Doctor Luis Fernando Llávez Cortés Así son las cosas del corazón ¡Ay, será que tú eres mi eterna mujer! ¡Ay, será que tú eres mi eterna mujer! ¡Ay, mi reina! ¡Ay, será que tú eres mi eterna mujer! Que nos gusta la que canta Dios merece ¡Ay, la jodida! Te recuerdo y quiero verte de una vez ¡Ay, será que tú eres mi eterna mujer! Siempre que apareces te vuelvo a querer Y al verte más linda, más tierna que ayer El deseo de besarte no lo puedo detener ¡Ay, será que tú eres mi eterna mujer! Siempre que apareces te vuelvo a querer Mi linda locura debo reconocer Que eres la tentación que no pude vencer Que me perdones todos mis amores Pero tú eres la reina de mi vida Si mil veces te miro, mil veces me enamoro Mil veces me enamoro ¡Ay, será que tú eres mi eterna mujer! Siempre que apareces te vuelvo a querer Y al verte más linda, más tierna que ayer El deseo de besarte no lo puedo detener Y lo peor es que siento que me gustas más Es que siento que te quiero más Y esta vez, otra vez, me volviste a atrapar ¡Ay, será que tú eres mi eterna mujer! Siempre que apareces te vuelvo a querer Y al verte más linda, más tierna que ayer El deseo de besarte no lo puedo detener ¡Oye, Feliz Vega! ¿Y cómo te tiene esa mujer? ¡Hermano, tragao, tragao! ¡Ay! 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 Gracias.